Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros hermanos y hermanas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros hermanos y hermanas, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Hasta donde se pone, se ha alabado en nombre de Jehová. Alto sobre todas las naciones, es Jehová. Sobre los cielos su gloria. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre, del Espíritu Santo. Habitación que se unía al mirar Y en el cielo y en la tierra Él hace hábitat en la mitad A la esteril o sosal En ser madre de Dios Aleluya Él hace habitar en familia A la esteril o sosal En ser madre de Dios Aleluya Él levanta del polvo al pobre Y al venesteroso Alza del esteril o Para hacerlo cerca Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo Él hace habitar en familia A la esteril o sosal En ser madre de Dios Aleluya 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 Cuando Jehová se retorará la cautividad de Isidro Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca sentirá pobreza Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las gentes Grandes cosas ha hecho Jehová Con estos grandes cosas ha hecho Jehová Con nosotros estaremos alegres Estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad Oh Jehová, oh Jehová Como los arroyos en el austro Los que sembraron con lágrimas Con regocijos secarán Entonces dirán entre las gentes Grandes cosas ha hecho Jehová Con estos grandes cosas ha hecho Jehová Con nosotros estaremos alegres Estaremos alegres Y ya cantando y llorando El que lleva la preciosa simiente Más volverá a venir con regocijo Y ya cantando y allá Y ya cantando y llorando Tampo, a verным Grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová. Con nosotros estaremos alegres, estaremos alegres. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado. Desde mi juventud más nombre vale cielo contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largo silencio. Jehová es justo, Jehová es justo, cortó las colundas de los indios. Jehová es justo, Jehová es justo, cortó las colundas de los indios. Serán avergonzados y vueltos atrás, todos los que aborrecen así hoy. Será como la hierba de los dignados, que se sientan antes que crezcan. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, Jehová es justo, cortó las colundas de los indios. Jehová es justo, Jehová es justo, cortó las colundas de los indios. De la cual, mi chido, se agoró su mano, ni sus brazos, el que acceda a mí. Y dijeron los que pasaban, bendición de Jehová. Seas sobre vosotros, os bendecimos, en el nombre de Jehová. Sobre mis espaldas, araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, Jehová es justo, cortó las colundas de los indios. Jehová es justo, Jehová es justo, cortó las colundas de los indios. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y juntanos entre las gentes. Para que nos gloriemos, en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel. Desde el siglo hasta el siglo, y diga todo el pueblo, amén, alegría. Alaba, a Jehová, naciones todas. Pueblos, todos alabanzas. Pueblos, todos alabanzas. Porque el grande siglo, sobre nosotros, su misericordia. Pueblos, todos alabanzas. Y la verdad de Jehová es para siempre, alabanzas. Santo, 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 el Señor, Dios todo poderoso. Que era, y que eres, y que ha de venir. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de sus glorias. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. venga a tu reino y echa a tu voluntad como en el cielo si también la tierra vamos a nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros heredores y no nos metes sin tentación más diganos de todo mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos Amén bendito Jehová ve aquí delante de tus ojos, con tu bondad y tu misericordia que tu guardaste para estos días permítese de que tus perdones de nuestras iniquidades, remuniones y pecados y haz bien que nuestros corazones Señor y háganos vínculos de ser tu pueblo vínculos de ser el instrumento delante de nuestro Señor socórrenos las febras con confianza, temor y humildad y mansedum y benignidad asimismo suponernos saber, inteligencia, intimidad y conocimiento háganos fuerte y valiente bendito Jehová y entendidos son nuestros negocios Señor y haremos tu voluntad solamente Señor guárdanos de tentaciones y enfermedades y peligros bendito Jehová y asimismo ruego este Señor encomiendo a tus manos que tu no guarde esos caminos de los hijos de tu pueblo en cada lugar donde se viene de tentaciones, peligros y enfermedades y asimismo Señor tus ojos estén atentos sobre esos caminos y tus oídos a sus oraciones y clamores y tu oído hacia el pecho Señor para con ellos y cuántos delante nos esperamos Señor y asimismo extiende tus manos y bendiga y logra tus manos y te doy gracias y despídanos Señor cada uno de nuestros hogares bendito Jehová oh Dios es rey gracias y gracias bendito Jehová Dios es rey desde el cielo hasta el siglo amén y por el Padre y por el Hijo de Cristo Santo amén continuamos con la segunda alabanza a los coros celestiales para mí vivir es Cristo crucificado con el estoy ya no vivo yo Cristo Cristo vive en mí para mí vivir es Cristo para mí vivir es Cristo Cristo, Cristo, tierno y salvador, hoy en mi vida ruego, sálvame, Señor. Señor, Cristo, Cristo, tierno y salvador, hoy en mi vida ruego, sálvame, Señor. En Jesús, mi Señor, sálvame, gloria, eternad, en mi amor, sálvame, en su gracia, eternad. En Jesús, mi Señor, sálvame, gloria, eternad, en mi amor, sálvame, salvador, en su gracia, eternad. Con tus manos, Señor, gloria, eternad, en mi vida celestial, las tinieblas aquí me rodean. Con tus manos, Señor, gloria, eternad, en mi vida ruego, sálvame, gloria, eternad, en mi vida ruego, sálvame, gloria, eternad, en mi vida ruego, sálvame, gloria, eternad. Con tus manos, gloria, eternad, en mi vida ruego, sálvame, gloria, eternad, en mi vida ruego, sálvame, gloria, eternad. Cristo vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Jesús vive en mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me da Cristo vive en mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me da En su favor me gozaré En libertad y luz viví Cuando triunfó y me maté En la hora de ser Salud de mi alma y me maté Soy feliz por la vida que Cristo me da En su favor me gozaré En libertad y luz viví Cuando triunfó y me maté En la hora de ser Salud de mi alma y me maté Levanten la bandera los hijos del Señor Levanten la bandera los hijos del Señor Cuando venga Cristo Todos serán santos Todos cantaremos Gloria al Señor Cuando venga Cristo Todos serán santos Todos cantaremos Gloria al Señor Levanten la bandera los hijos del Señor Levanten la bandera los hijos del Señor Cuando venga Cristo Cuando venga Cristo Todos serán santos Todos cantaremos Gloria al Señor Cuando venga Cristo Todos serán santos Todos cantaremos Gloria al Señor Gloria al Señor Todos cantaremos Gloria al Señor 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 Nos espera, un dorado y el fin Todos otros nunca, nunca cederemos a ti Nunca, 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 aleluya Nunca, nunca, no, no Los ojos nunca, nunca seré Los almas, los esperamos En el cielo Los esperamos, en el cielo Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, tu salvador A ti, a tu gracia, a tu gracia, a tu gracia, a tu altar Más cuando, Cristo vas, te lo ha demostrado A ti, a tu gracia, a tu gracia, a tu gracia, a tu altar Más cuando, Cristo vas, te lo ha demostrado Te quiero, te quiero, te quiero Señor Te quiero, Dios mío, el salvador Más cuando, Cristo vas, te lo ha demostrado Más cuando, Cristo vas, te lo ha demostrado Más cuando, Cristo vas, te lo ha demostrado Aleluya Más cuando, Cristo vas, te lo ha demostrado 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 y la gloria y el poder para siempre jamás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino que ha hecho tu voluntad como en el cielo, así toma la tierra. Vámonos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos de nuestras lebras como también nosotros perdonamos a nuestros leedores y no nos metas en tentación. Más líbranos de todo mal porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bendito Jehová, oh Dios de mis padres de ayer y de antayer. Ahora pues, yo ya adelanto, determine cuáles sean los caminos de los hijos de tu pueblo que te esperan en cada país. Por tu bondad y tu misericordia que tú guardaste para estos días y fin misericordia, Señor. Y tú permites apresurar los corazones entre los hijos de tu pueblo, cualquiera que están delante de sus ojos, fueran prestos para contigo. Y Señor, como si tú y en mensajeros y sean hechas conforme tu palabra, Señor. Y si no vienes, Señor, determine sobre nuestros caminos. Tú lo sabes, Señor, que no me entienden delante de ti hasta hoy 36 años hablando sobre tu palabra y no hay entendimiento sobre tus negocios, Señor. Y no hay quien me ayude cada cual por su cabo, cada cual por sus quehaceres y tu obra abandonado. No hay obra, Señor. Solamente por tu bondad y tu misericordia ténganos paciencia y determine sobre nuestros caminos, Señor. ¿Cuál ser yo y adelante? Y hazme entender. Y haré lo que tú determinas, Señor. Y gracias a ti, Padre, que estás en los cielos. Solamente, Señor, ruego te extiende tu mano aunque no son dignos delante de tus ojos. Solamente te ruego que extiendas tu mano y bendigues en la obra de tus manos. Quizás tus corazones sean quebrantados, Señor. Y asimismo, me darás señal para entender sobre el camino de los hijos de tu pueblo que te esperan. Y te doy gracias en el nombre bendito, amado Jesús. Amén. Bendito seas, Padre, que estás en los cielos desde el cielo hasta el siglo. Amén.